Hoy se materializó la huelga en San Francisco de Macorís. No cabe dudas que el llamado el día de hoy fue un fracaso total. Fue un fiasco que no llenó las expectativas. Los comerciantes, el comercio informal, el transporte público-privado hizo caso omiso a este llamado a protesta, a este llamado a huelga, a este llamado desafortunado. Por eso, aquí la gente, los franco-macorizanos, están hartos de las huelgas, de las protestas, porque solo traen pérdidas al municipio. Que las autoridades lamentablemente no cumplan con su rol y no cumplan con las reivindicaciones, eso es otra cosa. Pero aquí la gente, el pueblo, las fuerzas vivas, en sentido general, la sociedad franco-macorizana está cansada, está harta de huelgas y hoy eso quedó en evidencia. Nadie apoyó el movimiento. Los promotores de la protesta, ellos dicen que el paro se cumplió, no tienen otra opción, no pueden decir otra cosa, pero la verdad es que fue una vergüenza, fue un fiasco. que esperamos nosotros pasen muchos meses y que no se vuelva a materializar. Veamos. Exitoso. Nosotros no nos resta más que agradecer al pueblo de San Francisco de Macoriz, a las distintas instituciones que se han expresado a favor de esta demanda y a favor de este movimiento que tiene como elemento fundamental la puesta en ejecución de un asentamiento agrario para San Francisco de Macoriz para que se inicien los asfaltados de algunos barrios que han estado esperando esa promesa, para que las autoridades ejerzan campaña en contra de los ruidos, que se tomen medidas en contra del vertiginoso alto costo de la vida que mantiene a la gente que en medio de una falta de circulante, de un congelamiento de los salarios, también entonces sigue como una mula en una barranca, siguen aumentando los artículos de primera necesidad en República Dominicana. Entonces, frente a todas esas situaciones y frente a la promesa reiterada de un asentamiento agrario que ha sido manoseado por los propios labios del presidente de la República y hasta ahora no hay nada en concreto. Por eso nosotros llamamos a un movimiento de 24 horas, fundamentalmente en apoyo a los campesinos, es un movimiento barrial-campesino, es una coordinación barrial-campesina que hemos concibido este llamado. También nos anunciaron que se dieron buenas movilizaciones anoche en la ciudad de Pimentel también, en solidaridad con nosotros, de manera que hasta el momento y a estas horas del día no queda más que decirle al pueblo de San Francisco de Macoriz que gracias por el espaldo que le ha brindado la clase campesina. ¿En cuáles lugares están los paros actualmente? Están Hermanas Mirabal, Los Chiripos, Villaverde, San Martín, La Javieras, Por lo Nuevo, prácticamente está el casco urbano de San Francisco de Macoriz inmerso en este importante llamado. ¿Y los demás municipios? No, no se extiende a los municipios, solamente Pimentel nos está ayudando en estos esfuerzos. ¿Y las autoridades? Bueno, ahí están las declaraciones de los organizadores, o del principal promotor de este proceso, de esta huelga que no hay que dar las expectativas.